¿Qué hora es? Tengo que irme para clase. ¡Ay, Dios mío, me tengo que ir para clase! ¡Ay, qué afán! Cojo de nuevo el bus, clic, me voy para mi institución, despegó el bus, el avión, el barco, no sé cómo lleguemos y llego a mi institución en contados instantes. ¡Ya, jóvenes! ¡Ya volvé! Profe, 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 con la misma cuenta de Teams que yo tengo, con la que trabajo, ¿Puedo ir como invitado a otras instituciones y no se me daña mi Teams? ¡Ay, hola, Tim y Cerebrotes! Bendecida semana para todos, espero que estén muy bien. El taller del sábado estuvo espectacular, espectacular. Maestra Rocío Sobaúl, Dios te pague, muchísimas gracias por eso. Este fin de semana vamos a hacer un taller de cómo hacemos una clase en Teams. ¿Cómo yo doy mis clases en Teams? No te lo pierdas, trucos, secretos, emociones, compártelo con todo el mundo. Es gratis el taller y aquí en la descripción te lo voy a dejar, ¿listo? Para que vengas con mucho gusto. Estaremos también en vivo. Ponle mucho cuidado a la pregunta de Tini. Tini nos dice, profe, con esta misma cuenta que es con la que yo doy clases, ¿puedo ir como invitado a otra institución? Exactamente para el caso de Profes Latinoamérica, que nosotros lo estamos agregando a nuestro equipo, desde la Secretaría de Educación del Estado de México, sí, sí se puede y es muy sencillo. No se daña tu Teams y no tienes ningún problema con tu misma cuenta de Teams, con tu correo institucional, tú puedes ir a todas las empresas, a los colegios que quieras, universidades del mundo entero. Ojo con esto porque aquí es en donde está el Team. Cada vez que a mí me agregan a un equipo con este correo de acá, voy a mostrarles en dónde sale, voy a darle más tamaño. ¡Oh, qué belleza! Este equipo, este, este es mi Teams. ¿En dónde sé qué es mi Teams? Con este correo electrónico. Este correo electrónico de una hermosísima universidad para la que estoy muy orgulloso de trabajar. Acá, yo estoy como moderador con este equipo. Todos los dominios que sean iguales al mío, o sea, estos de aquí arriba, todos esos dominios, yo me puedo agregar a esos equipos y ser miembro. Miembro, es decir, que puedo compartir, que me pueden invitar, tal. Pero los que no tengan este mismo dominio, podemos llegar a ser invitados sin ningún problema. Sin ningún problema. Yo estoy invitado a muchos equipos. Aquí saqué un Teams para hacerte la muestra. Fíjate, aquí arribita de mi foto, aquí arribita de mi foto, de mi imagen, aquí arribita de mi cabeza, dice cuentas y organismos. ¿Se dan cuenta? Le vamos a dar clic a cuentas y organismos. ¿De dónde salimos? Primero le damos clic a la foto de perfil. Si no tienes foto de perfil, si no salen tus nombres, tus iniciales, pues maravilloso. Ahí. Segundo, ahí sale tu correo, sale tu nombre. En el caso mío, mucho gusto, Luis Fernando Botero. Y debajo dice cuentas y organismos. Ya te voy a mostrar cómo se ve en el Teams en línea. Este es el Teams descargado en mi aplicación. Y aquí en cuentas y organismos yo le doy clic. Y fíjese, fíjese lo que va a pasar. Esta es mi cuenta de emplea, de empleado, de trabajo, de profesor. Y estas son solo dos de todas las que me han invitado. Ya cada vez que me eliminan de un equipo, pues se van saliendo. Esta de aquí abajo dice Secretaría de Educación del Estado de México. No es que yo trabaje allá con este correo. Y esta dice Servicio Nacional de Aprendizaje. No es que en esta de clase allá también. Puede ser. Pero allá, fíjense, que me sale como invitado. Invitado. Invitado, invitado. ¿Y qué pasa con invitado? Que yo puedo venir y llenar todo esto de muchas instituciones que me ingresen a sus equipos. Como UPV, como mi institución, este es mi Teams. Miren esa belleza. Pero, como el resto, cuentas y organizaciones, Secretaría de Educación, allá tenemos el equipo de profes latinoamérica. Miren esta belleza de equipo. Si no haces parte de este equipo, te invitamos. Es gratis. Aquí compartimos todo lo de nuestra sección. Hoy entré como invitado precisamente para que vieras que te sale igualito. Me pasé, miren, no tuve que digitar ni siquiera otro correo. Toda esta información que tenemos acá es de Profes Latinoamérica. Este es mi equipo de Profes Latinoamérica. Y aquí ya vemos, en este momento ahí conmigo, no sé, mil y pico de profesores. Y este era el taller del que les decía. Entonces, desde aquí es que lanzamos nuestros talleres. Sería bueno que estuvieras. Profe, ¿y no se me daña? No, fíjese. Estoy ahoritica interactuando, Profes Latinoamérica, como los sábados normalmente. ¿Sí? Mil doscientos invitados. ¡Guau! Gracias, Maestro Guido. Maestro Guido es quien los carga. Pero también puedo venir, cambiar cuentas y organismos y venir a la otra. ¿Cierto? Ahí me va a decir, oiga, está también invitado a otro equipo. Mire, un en vivo que hicimos. En el Servicio Nacional de Aprendizaje. Con mi mismo correo electrónico. No he cambiado nada. ¡Ay, qué bien! Entonces, los domingos estoy allá como invitado en el Servicio Nacional de Aprendizaje. SENA, la entidad más amada por todos los colombianos. La amo impresionantemente. Trabajo con ellos en muchas cosas interesantes. Pero a los lunes vuelvo a dar clases. Entonces, el domingo lo dejo aquí. ¿Cierto? Vengo, cambiar cuentas y organismos. Y vuelvo a dar mis clases con UPV. Normalito. Entonces, arranco mis clases entre semana. Listo, súper bien. Pero llegó el taller de los sábados, que es gratuito. Entonces, simplemente, el sábado me paro muy temprano. Ingreso aquí a mi aplicación de Teams. Y lo único que debo hacer es venir aquí, a la foto de perfil, donde está este simpático caballero. Y decirle, clic. Cuentas y organismos. Y colocarla de Secretaría de Educación del Estado de México. Ya está. Con mi mismo Teams interactúo allí. Con mi mismo Teams interactúo como profesor. Con mi mismo Teams interactúo como invitado. Inclusive, puedo hacer grupos familiares dentro de esto mismo. Que me inviten. Si mi hermana, si mi tío, si mi mamá tiene otro Teams y me invita a un grupo que se llame Familia. Pues acá me salió. ¿Cierto? La institución de tu mamá, de tu mamita, te ha invitado a unirte a un grupo que se llama Familia. Claro, mami, quiero hablar contigo. Entonces, voy y simplemente, las veces, tenemos videollamada tal día. Listo. Entro. Y ya está. En mi caso, con solo este Teams, tenemos otros tantos, pero solo este Teams tengo. Esta, que es mi orgullosa institución para trabajar. Bien. Esta, que es la de los sábados, donde hacemos los talleres. Desde esta. Y esta, que es la de diseño instruccional, donde hacemos capacitación, charlas y demás. Todo con este mismo correo. No tengo ni que cambiar el correo. Ahora, si trabajo en dos instituciones, pues sí, debo andar seteando. Ya lo vimos. Porque desde aquí, yo no puedo, como invitado, yo no tengo los mismos permisos que como profesor. Fíjate que Equipos me permite administrar equipos. ¿Cierto? Más, no me deja crearlos. Los invitados tienen unas limitantes y las vamos a ver, aunque ya hemos hecho videos de eso. Entonces, para poder trabajar, para poder dar mis clases, aquí puedo programar una llamada como invitado. Y yo miro a ver si el dueño del equipo me la recibe. Pero, para poder tener esa cuenta, debo tener aquí como mi institución, con mi correo oficial, con mi dominio oficial. Y que todos estos elementos se me alumbren, los equipos y demás. Miren, aquí está, calendario y todo el tema. Así, puedes intercambiar entre los equipos. Entonces, yo, con mi cuenta, puedo estar en Profes Latinoamérica divinamente. Solo los sábados entro ahí por ese ladito. Y el resto del tiempo, tengo mi Teams normal. El lunes, en la mañanita, hoy muy temprano, vengo aquí a Cuentas y Organismos. Pongo la de mi trabajo. Y el viernes en la noche o el sábado, muy tempranito, vengo aquí a mi cuenta, Cuentas y Organismos. Y la cambio por Secretaría de Educación. ¿Cierto? Y estoy con mi correo participando en todas las charlas de los talleres y demás. Y luego, el domingo, el lunes, el martes, donde sea, vengo de nuevo y entro aquí. Y le digo que me voy para la otra universidad. Y es como si yo cogiera un bus, un camión, como se llame en tu país, para ir de un lado a otro. Soy yo mismito, con mi misma cédula, con mi mismo documento, con mi mismo pasaporte, llegando a todas las instancias. Ahí está. Antes de cerrar, te quiero decir que esta es la aplicación descargada. En la aplicación web, en la aplicación web, se ve de la siguiente forma. Póngale mucho cuidado. Esta es la aplicación web. Bien, voy a ampliarlo un poquito para ver si se ve mejor. Listo. Esta es la aplicación web. Pasa exactamente lo mismo. Solo que aquí arriba, si yo le doy clic, fíjate que ya, en la foto de mi perfil, ya no es. Es al ladito. ¿Sí ven que dice UPV? Entonces, espéreme que este truco me encanta. Fíjate, acá, qué belleza, ¿no? Qué belleza. Acá, debo hacer clic para que me lleve a las otras instancias. Es igualito a lo que acabamos de hacer. Póngale mucho cuidado. Le doy clic acá y ya no me salen cuentas y organismos. Aquí me salen enlistadas todas de una vez. Es igualito. Es exactamente igual. Fíjate, acá, simplemente nos salía cuentas y organismos. Y en cuentas y organismos debíamos hacer clic para que me salga el listado. Pero en la web, ya no, en la web me ahorro un paso. Simplemente doy sobre mi institución y vengo. Pico acá, le hago clic ahí. Y al hacer clic ahí, voy. Estoy viajando en este momento a México. Vamos a aterrizar. Caímos a México. Oye, ¿te vas a agregar como invitado? Sí, perfecto. Amo México. Quiero estar en México, en Panamá, en Perú, en todos los países de Latinoamérica. Interactúo aquí como los profes. Hola, profes, ¿cómo va todo? Con mi cuenta. ¿Cierto? Y ya está. ¿Qué hora es? Tengo que irme para clase. Ay, Dios mío, me tengo que ir para clase. Ay, qué afán. Cojo de nuevo el bus. Clic. Me voy para mi institución. Despegó el bus, el avión, el barco. No sé cómo lleguemos. Y llego a mi institución en contados instantes. Ya. Jóvenes, ya volví. Eso es, Dini. ¿Te quedó claro? Ay, muchas gracias, muchas gracias. Sí, me quedó claro. O sea, que yo puedo cambiar todos los días si quiero. Claro, Dini. Claro. Tú puedes entrar, salir, entrar, salir y no te lo van a bloquear. No, no lo han bloqueado nosotros con mil y pico de profesores. Haz parte de esta comunidad. Te invitamos. Es gratis, es sencillo. Los sábados tenemos mucho que hablar. Este fin de semana se nos viene un súper taller. ¿Cómo hacer una clase en Teams? Hoy, abril del 2021. Realmente es mayo porque va a ser el primero de mayo. Gratuito. 9 de la mañana hora de Colombia. Ya mira el horario de tu país. Yo soy Luis Fernando Botero y estoy muy feliz y orgulloso de que esta comunidad siga creciendo. Saludes a todos esos profes que nos escriben, que nos saludan, que nos dan la mano. Porque gracias a ustedes es que esto sigue saliendo adelante. Espero que te suscribas obviamente al canal y que te suscribas al equipo. ¿Cómo me suscribo al equipo? Aquí abajito te voy a dejar un vínculo en la descripción del video. ¿Cierto? Y con ese vínculo solamente le das clic, nos dejas tus datos y con todo el amor del mundo te llegará un correo diciéndote Oye, ya te llegó otra pestañita. Y cuando te llegue el correo lo único que debes hacer es venir acá y decirle Sí, quiero viajar a México totalmente seguro de que Luis Fernando y Cerebrote nos acaban de decir que no se me pierde ningún dato. ¿Listo? Profe, no se me pierden los datos. No, fíjate, mira, esto aquí está solamente lo que estoy invitado en esta institución Y luego me voy para la otra y todos mis equipos están tal como los dejé. Yo salí de mi universidad, cerré con llave y me fui y ya está. Eran 10 minutos muy importantes para hacer la salvedad. Ingresa, ingresa desde nuestra comunidad para los días sábados Y cuando tengas alguna duda para qué es la comunidad, pues vienes de nuevo acá, dice Secretaría de Educación, ahí entras, dejas tu pregunta y vuelves y sales sin ningún problema y ya cuando te llegue la respuesta aquí te va a llegar arribita. Oye, mira, tienes dos mensajes, no los has leído. ¿Cuántas puedo tener hasta aquí? No sé, he llegado a tener siete y no ha habido problema. Si llego a conocer el límite les cuento. Adiós, me voy para mi universidad a trabajar porque tengo clase. Bendiciones, un abracito para todos, los quiero. Chao.